muy bien aventura tv estamos aquí en radio club una radio que muchísima gente escucha y en Ciudad del Este en el Alto Paraná la gente Santa Rita también que siempre me cuenta que están escuchando la radio es una radio donde siempre estamos volviendo a escuchar aquellas músicas que siempre quisimos volver a escuchar y que no tocan más entonces una radio al estilo retro muy interesante con programas de noticias de todo un poco que tenemos aquí en la región me impresionó porque no esperaba que iba a ser así nunca había una radio de este porte este estilo así bien muy interesante contanos un poco cómo surgió radio club cómo fue esa idea de innovar aquí en las tres fronteras porque en otros países según encuestas y pesquisas verdad que estuvimos haciendo vimos que la todo lo que es todo lo que es radio retro en países no solamente el mercosur sino que de europa o estados unidos son las radios que más se escuchan y parece que nadie se le prendió la lamparita como se te prendió a vos para tener una radio exclusiva de estos aquí en las tres fronteras un prazer especial recibir los amigos de aventura tv aquí en nuestra casa en la casa del club realmente fue una idea surgida diante de la necesidad que las personas tenían de volver a escuchar la música y a gente siempre habla que la internet y las redes sociales si hoy son preconizadas por los jóvenes hace con que muchas personas que no son así tan idosas pero que ya tienen ese conocimiento buscássemos los contatos con con el advento del youtube también las personas comenzaron a buscar las músicas de los años 70 los años 80 los años 60 y a gente tuvo una idea de hacer una emisora que tocase solamente eso de 60 a 2000 o de 50 a 2000 para justamente hacer ese resgate de la buena música es una misión difícil principalmente aquí en Brasil donde el sertanejo domina donde hoy el funk está dominando pero a gente teve a grata surpresa do retorno de estas personas y de la fidelidad de la fidelidad delas con relación a emisora entonces hoy estamos teniendo audiencia del brasil y del propio paraguay y el detalle es el siguiente a gente cuando pensó en la emisora a gente esqueció un poco de la red social a gente no es tan joven entonces a gente dio prioridad al fm al 100,9 entonces nuestra audiencia primero fue constituida por personas oyentes de rádio y ahí a grata surpresa justamente pelas postagens que a gente hace por nuestro sitio web en la internet de personas de otras localidades entonces hoy a gente conseguimos ver escuches en Curitiba, Sao Paulo, Belén del Pará, Rondonia, amigos del Paraguay, Encarnación ya tuvimos contacto, Asunción, Villarica y claro Ciudad del Este y también en Argentina mucha audiencia, ¿no? escuché también que de los Estados Unidos también te escuchan yo tengo amigos que también escucharon allá y le pareció muy interesante dice que allá hay muchas emisoras retro pero quieren escuchar música brasileña y la música retro brasileña especialmente la época de los 80 del rock nacional brasileño algo que marcó mucho la una etapa de la vida de mucha gente aquí en las tres fronteras gente de la Argentina de Paraguay que vivimos esa vamos a decir esa época del rock brasileño que fue lo máximo en los 80 exactamente también fue uno de los resgates, ¿no? mucha gente era adolescente en la época, las primeras festas de garagem, las primeras namoradas, namorados, entonces cuando se toca música de esa época muchas personas mandan mensajes bueno, esa aquí yo tuve una enamorada, yo tuve un enamorado, de tiempo que a gente podía salir a noche sin ningún problema con seguridad entonces es ese resgate, esa memoria que a gente quis trazer de volta y a gente está conseguindo y como usted dice, son 24 horas a música tocando de esa forma aquí en la emisión, entonces usted puede escuchar en el trabajo, usted puede escuchar en casa en el final de semana tenemos programas especiales dedicados solamente a los años 70 y 80 entonces es eso que está dando una buena audiencia para nuestra emisora y claro, las parcerías que tenemos la propia Aventura TV que está con nosotros, amigos también en Argentina, eso hace que a gente quede muy feliz, Raúl que bueno, gracias Moacir y ahí está la invitación, hay una página para que la gente que nos ve también a través de nuestro canal de YouTube en otros países, en otros lugares puedan acceder a la radio de este portal, ¿verdad? como darnos un poquitito eso o las redes sociales que ustedes tienen que pueda acceder también es más simple es acceder a nuestro sitio, que allí usted ya tiene link para Facebook, para Instagram y el propio WhatsApp entonces es www.portalclube.com entonces ahí usted tiene todas las redes sociales, las informaciones de la radio recuerden que es el club en portugués, ¿no? club con B en el final, no es club en inglés entonces www.portalclube.com y allí usted tiene la red social, el link de los parceros también para nosotros hacer esta irmandad de vuelta a los buenos tiempos de la música gracias Moacir, mucha suerte y te vamos visitar más veces también acá gracias por la invitación, también estuvimos participando en el Club Mulher, ¿verdad? que se hace a la mañana, muy interesante, un programa muy escuchado así que los agradecimientos y vamos estar más veces contigo también, gracias gracias a ustedes por la visita a nuestros amigos del Paraguay siempre un placer, una saludación muy especial a los amigos del Paraguay y particularmente de Aventura TV, sean siempre muy bienvenidos aquí en la Casa del Club ¡Gracias! 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 ¡Gracias!